El Vespa Club Formosa, en principio es un grupo de amigos, inició como un grupo de amigos, se fue agrandando un poco, y ahora nos compete realizar el evento número 22 de Vespa Argentina, que es un encuentro nacional e internacional, que lo realizamos ahora el 11, 12 y 13 de octubre. Bueno, ¿cómo tienen pensado realizar este evento? Me decías que es un encuentro poco usual para esta parte del país, ¿no? Sí, es la primera vez que se realiza en esta zona, de hecho somos el primer club de acá del norte, y es la primera vez que se va a realizar en esta zona, y aparte es la primera vez que también un encuentro nacional e internacional de Vespa Club Argentina, va a ser también internacional, porque vamos a estar compartiendo rutas con Paraguay, vamos a estar en un mismo fin de semana, vamos a estar tanto en Argentina como en Paraguay. ¿Qué es la Vespa? ¿Qué se siente hacer un encuentro tan importante aquí en Formosa? Digo, teniendo en cuenta que tienen que recorrer unos kilómetros, ¿cómo llegan las motos aquí a Formosa? ¿Cuántas motos van a llegar? Sí, bueno, la Vespa es un scooter clásico, es un icono de todas las épocas, acá más o menos nosotros estaríamos esperando más o menos 150 participantes, 150 Vespas, puede ser un poco más, un poco menos, después con la que se sumen también desde la República del Paraguay, y nada, es compartir un poco de ruta con todos y también un poco que conozcan la ciudad de Formosa, que tengan la oportunidad de conocer la ciudad de Formosa, de todos los clubes del país, también los clubes que vienen de afuera, como México, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay. ¿Desde dónde van a comenzar este recorrido para llegar a Formosa? Mirá, vienen desde la Argentina, vienen desde Bahía Blanca, desde San Luis, Mendoza, Córdoba, Mar de Plata, La Plata, Buenos Aires, Arrecife, no me quiero olvidar de ninguno, pero Rosario, no sé si ya lo nombré, después también viene, como te dije, gente de Chile que viene en vía aérea, algunos vienen también con moto andando, viene de México, Brasil vienen andando, por ejemplo, y obviamente de Paraguay. ¿Qué días y en qué horario va a poder verlos la gente aquí en Formosa? Y el viernes 11 en el centro de acreditaciones que vamos a tener frente al Palacio Municipal, va a quedar tipo una especie de exhibición, todas las motos antes de la salida, que ahí van a poder ver la alargada. Y la alargada antes de salir para el Paraguay. Y a la vuelta, el sábado 12, van a poder ver la llegada, estimamos que más o menos 16 horas estaríamos arribando a la ciudad de nuevo, a retorno. Y nos vamos a montar acá en el paseo ferroviario, vamos a tener un stand, donde van a poder venir a ver y apreciar todas las motos, y vamos a estar compartiendo con los otros eventos que la municipalidad está realizando, el precojín, el doctor Fer, que van a estar también participando acá, así que vamos a compartir acá todo el ferroviario, todo junto, y van a poder ver, de paso, la exhibición de todas las motos juntas acá en Formosa.